¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una de las reinas de la literatura más famosa. Es considerada la primera dama del crimen, la maestra del suspenso, la reina indiscutible de la novela policiaca. La autora mejor vendida de todos los tiempos por sus obras de crímenes perfectos. Cuenta con el récord de la obra de teatro que lleva más tiempo en el escenario. Esta es la historia de Agatha Christie. Ahora, ya saben, antes de comenzar, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es muy probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Y pues espero que se preparen una bebida. Siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Oigan, antes de comenzar, la verdad, muy feliz año. Feliz, feliz año y bienvenidos oficialmente a la temporada 2. Hoy comenzamos la temporada 2 y la verdad, no saben qué emoción. Y aparte, dentro de un mes y medio, es el primer aniversario de este podcast. Entonces, estoy increíblemente contenta. No saben lo que me emociona y me llena de felicidad y gratitud cada vez que me dejan comentarios en las diferentes redes sociales. En serio, muchas, pero muchas gracias. Estaba revisando las estadísticas para ver de dónde me escuchan. Me entró mucha curiosidad y me llevé una increíble sorpresa que me quedé con la boca abierta. Así de ¡Wow! Me escucha gente de México, de Estados Unidos, Canadá, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay, Portugal, España, Francia, Reino Unido, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Austria, Alemania y hasta Nueva Zelanda. A todos ustedes, gracias. Les mando un abrazote, un besote con mis mejores vibras, mis mejores deseos para ustedes y los suyos para este nuevo año. Y desde el fondo de mi corazón, en serio, gracias por escucharme, por comentar, por descargar los episodios, por sus reviews, por compartirlos. Si me faltó alguien más, algún otro país, díganme por favor y el próximo episodio los felicito, digo, los saludo. Gracias por formar parte de esta comunidad. Muy, muy feliz año a todos ustedes. Pero bueno, ahora sí, comenzamos. Agatha Christie. Agatha Mary Clarissa Miller nació el 15 de septiembre de 1890 en una casa llamada Ashfield, en las afueras de un pueblo llamado Torquí. En Inglaterra. Imagínense, este lugar, Torquí, era como los Hampton. Es estilosa de que un lugar donde había gente, pues, con bastante dinero, que vivían bien y era como donde tenían sus casitas del campo. Sus papás fueron Clara Bowmer y Frederick Alba Miller, quienes, les platico que de hecho eran parientes. Su papá era de Estados Unidos y él tenía un negocio en Nueva York y trabajaba como agente de bolsa o una cosa por el estilo. Agatha, de hecho, fue la bebé de la familia. Ella tenía una hermana 11 años mayor llamada Margaret, a quien le decían Match, y Louis, a quien le decían Monty. Monty era unos 10 años mayor, más o menos. Por todo lo que leí, los papás de Agatha, la verdad, la querían muchísimo y a su manera pasaban bastante tiempo con ella. Al parecer, la mamá jugaba con ella todos los días a las 3 de la tarde. Y como sus hijos, pues, ya eran mayores, pues, la atención iba hacia Agatha, ¿verdad? Agatha, a diferencia de muchas de las mujeres que les he platicado, la verdad, tuvo una infancia muy buena, muy feliz. De hecho, ella escribió, bueno, y dijo que era una de las cosas más afortunadas en la vida es tener una infancia feliz. Agatha, además, tenía una nani o nana o niñera, depende de cómo lo llaman, de dónde me escuchen. Pero, pues, obvio, este que tenía que tener una y ella era con la que más tiempo pasaba, aparte de sus papás. Y la acompañaba para todos lados. Su mamá, la verdad, no la quiso mandar a la escuela porque decía que no era necesario que los niños fueran a la escuela o aprendieran algo a sus 8 años. No estoy segura por qué hasta los 8 años, pero eso era lo que decía su mamá. Y dejaba que Agatha jugara y se treparan los árboles, que ensuciara su vestido, cuanta cosa. O sea, dejaba que corriera libre la niña. Ahora vamos a hablar un poquito de la educación. La cosa es que Agatha era una niña muy curiosa y muy inteligente que aprendió a leer sola a sus 4 o 5 años. Y la nani, se dieron cuenta de esto porque la nani la encontró leyendo un libro en un árbol y le avisó a los papás y el papá fue de que, bueno, ya que estás leyendo te voy a enseñar a que lo hagas bien. Y de paso, aparte de enseñarle a leer, le enseñó lo más básico de matemáticas, lo cual a ella le encantó. De hecho, Agatha decía que las matemáticas le fascinaban porque eran lógicas. Había un orden, había un método, por lo cual no sé si ustedes han leído algún libro de ella, pero ahí es muy evidente el orden y lo lógico. Eso es algo que ella plasma demasiado en sus libros. Su casa de Asheville estaba llena de libros, ya que al papá le encantaba coleccionar libros y se los prestaba y a ella le encantaba estar agarrando libros y aprender. La verdad, le encantaba estar leyendo. La encontraban leyendo en diferentes partes de la casa, en el patio, en todas partes. Ahora, antes de continuar con su historia, algo que me gustaría comentar de ella es que Agatha era una persona muy tímida. Le costaba socializar de chica, ¿verdad? Y todo esto fue porque como la mamá la tenía, no la metió a la escuela ni nada, sino hasta más grande, pues fue algo que no aprendió de chiquita y le costó bastante como adaptarse al principio. Y realmente nada más hablaba con sus papás y con la nani. Entonces, imagínense de hablar con tres personas a hablar con muchas, fue así como de que, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Y qué hago? Y así, entonces, pero bueno. Ahora sí, continuando con su historia, cerrando este paréntesis, su mamá siempre le impulsaba a que fuera creativa. Le decía, o sea, si quieres escribir, escribe, mijita. Y eso formó un bond, un lazo muy bonito entre ellas. La señora no la obligó, gracias a Dios, la verdad, a que aprendiera a bordar. Creo que es la primer mamá que escucho en todas estas historias que no obligó a la hija a que aprendiera a bordar, ni tejer, ni esas cosas. Este, pero, este, o sea, la señora la dejaba hacer, pero Agatha fue la época en que se obsesionó con los libros de asesinatos y policías y cuanta cosa. Su papá empezó a tener problemas económicos y para remediar la situación tuvieron que rentar su casa en Turquí y se fueron a vivir a Francia. Fueron a diferentes partes de Francia, se quedaron en diferentes hoteles y aún así, no sé cómo, porque al parecer Francia en aquellos tiempos era mucho más barato, salió, digamos, que el señor de su deuda y después, pues, regresaron allá a Turquí, en Inglaterra. Cuando Agatha tenía 11 años, su papá falleció de un ataque al corazón fulminante y las cosas quedaron un poco inestables, económicamente hablando, para ella y su mamá. Su hermano se unió al ejército, se fue. Su hermana se casó con un hombre con bastante dinero y se mudó al norte de Inglaterra y a Agatha la mandaron a una escuela en Turquí, pero la verdad no le gustó bastante la escuela ahí del pueblo. Entonces su mamá decidió después mandarla a París para que continuara con sus estudios. De hecho, ella dijo que cuando su papá murió, que ellas, como solamente estaban ella y su mamá, que realmente ya no eran una familia, porque faltaba mucha gente de dicha familia. Continuando con su historia, les quiero contar dos fun facts de Agatha que voy a llamar a esta sección Agatha en París. El primero es que ella tocaba el piano bastante bien y cuando estuvo estudiando en París, pues recibió aparte clases de canto y la verdad es que era bastante buena, que hasta consideró ser cantante de ópera, pero le llevaron a alguien experto supuestamente para que la evaluara y cuando la persona, esta experta, la evaluó, le dijo algo así como o sea, cantas bien, pero de corista, no de solista. Y ella así de, ah bueno, ok, está bien. Y Agatha, como pues era muy introvertida, se ponía muy nerviosa frente a un público, tampoco pudo considerar una carrera como pianista, aunque tocaba muy bien. Y esto lo dijo hasta su segundo esposo, que tocaba muy bien el piano. Bueno, el segundo fun fact de Agatha en París es que cuando ella estuvo ahí, ella dijo que nunca, no le gustaba la Torre Eiffel, lo cual es una risa ahorita porque creo que la Torre Eiffel es lo más icónico de Francia, o de París al menos. Pero ella, no, no me gusta. Y digo, para el tiempo que Agatha estuvo en París, realmente la Torre Eiffel no tenía casi nada de tiempo de, pues estar, ¿no? Y eso fue en su momento un tema increíblemente controversial con todos los parisinos. Cerrando este paréntesis de Agatha en París, ella empezó a escribir cuentos en su adolescencia como The Call on the Wings, que en español es La Llamada de las Alas, The House of Beauty, La Casa de la Belleza en español, y The Little Lonely God, El Pequeño Dios Solitario, que estos cuentos, de hecho, los pueden encontrar y comprar. Si gustan, están disponibles en el internet, en diferentes partes. Y en el caso de La Casa de la Belleza, este libro después lo terminó, bueno, el cuento lo terminó, y lo llamó The House of Dreams, que en español es La Casa de los Sueños. De hecho, estos cuentos, ella los envió a revistas para ver si los publicaban, pero todo mundo fue de que no. Y algo que tengo que decir muy admirable en Agatha es que a un adolescente ella no se desanimaba cuando recibía rechazo. Digo, ella no tenía la meta de ser escritora, era simplemente algo que a ella le apasionaba y creía que era bastante buena. La verdadera meta de Agatha, como la de la mayoría de las mujeres de su época, era conseguir marido, casarse, tener una familia. Acuérdense que ella venía de una familia, pues, bastante acomodada, y pues, como no iba a trabajar o tener una carrera, pues tenía que casarse. Obviamente, de preferencia, con alguien con dinero. Y como la mamá ya no tenía tanto dinero, pues, este, mientras Agatha crecía y todo, pues tenía que conseguir buen esposo. Y llegó el momento en que Agatha tenía que hacer su debut ante la sociedad. Pero salía muy caro hacer eso en Londres, entonces lo que hizo la señora fue llevársela al Cairo, Egipto, a que hiciera su debut porque, al parecer, el Cairo era mucho más barato. Y, pues, a Agatha la mandaron y Agatha se la pasó de lo mejor en el Cairo. Ahora voy a hacer un pequeño break porque quiero hablar de sus looks. Creo que todos, o la mayoría de las personas, cuando alguien dice Agatha Christie, automáticamente piensan en la escritora y viejita. Pero digo, Agatha fue joven también y era muy linda. Sabemos que era blanca, era de ojos claros y era pelirroja. No se ve por todas las fotos blanco y negro y la mayoría de las fotos que tenemos de Agatha es de ella grande y se le ve el cabello ya prácticamente blanco. Pero era pelirroja, tenía un tono como rojo oscuro, cobrizo. Muy bonito. Ella era alta, bueno, al menos más alta que yo. Bueno, según mi investigación, ella medía un metro setenta que en pies es cinco o seis. Y sí, o sea, a ella le encantaba andar guapa, arreglada, se peinaba y cuanta cosa, andar muy fashion. Y sí, o sea, fue joven alguna vez. Ahora sí, cerrando este pequeño paréntesis, les decía de su tiempo en el Cairo que ella se la pasó de lo mejor. Pues regresó a Inglaterra y andaba tratando de ser social, o mejor dicho, practicar sus habilidades sociales que le costaban. Y en ese inter tuvo cuatro propuestas de matrimonio. Y déjenme les cuento que uno de esos hombres le dijo de que, mira, ¿qué tal si hacemos esto? Si no encuentras a alguien después, cásate conmigo. Y ella de que, no, gracias. Para cuando ella tenía veintiún años, ahí andaba gata de fiesta en fiesta, con su tarjetita de los bailes llena, bien solicitada ella, y cantando y tocando el piano en casas para enseñar sus talentos, pues termina conociendo mucha gente, sobre todo hombres del ejército, porque pues para eso salía ella, para divertirse y pues para ver potenciales esposos, ¿no? A esta siguiente sección la voy a llamar Todo cambió. Pues en una de esas fiestas que Agatha ahí estaba dejándolo todo en la pista, es que conoce a Archibald Archie Christy, no sé si le suena el apellido, quien era un aviador del cuerpo aéreo real. Una de las versiones que encontré de cómo se conocieron fue que un amigo de Agatha la iba a acompañar a un baile, pero se enfermó y le pidió a su amigo Archie que le hiciera el favor y acompañara a su amiga. La segunda versión es que él la vio en el baile, le gustó y le dijo, tú vas a bailar conmigo y Agatha así de que volteó, lo vio, lo barrió con la mirada prácticamente y dijo, bailemos pues. La cosa es que tuvieron una súper química, flechazo, cuanta cosa, y bailaron tres bailes, lo cual es considerado algo muy escandaloso o mal visto, ya que no, o sea, la regla eran dos bailes, ya más de dos era así, no, no, no debe, no sé por qué, pero no, era un escándalo eso. Agatha después describiría, lo describiría, perdón, de la siguiente manera, Archie era alto, guapo, con un cabello rizado perfecto, una interesante nariz y un aire de confianza despreocupada. He visto fotos de Archie, no sé exactamente qué define ella como una interesante nariz, pero bueno, le creemos a Agatha con lo de la interesante nariz. La cosa es que ellos empezaron a cortejarse y pues salían a conciertos y a tomar el té y pues cosas que hacían en aquellos tiempos y se súper enamoraron y dentro de poco él le propuso un matrimonio. La cosa es que Archie, aunque había sido criado de forma similar a Agatha, vaya, en círculos sociales similares, la diferencia era que él no tenía tanto dinero, tampoco tenía quien le heredara nada. Y la mamá de Agatha, Clara, fue así de, nope, eso no es una buena idea, Agatha, no lo hagas, la verdad. ¿Para qué? ¿Para qué? Al parecer la mamá de Agatha como que realmente es como que esa era la excusa de no, él no tiene dinero, pero como que a la señora realmente no le caía bien. Este, pero después Agatha fue de que pues esa es tu opinión mamá, pero yo me voy a casar con él y digo fue lo que terminó haciendo después. Pues lamentablemente llegamos a la primera guerra mundial y en agosto de 1914 a Archie lo mandan a Francia y logró mantenerse vivo porque era un muy buen piloto y hasta de hecho le dieron una medalla en reconocimiento por sus esfuerzos de la guerra y todo eso. La cosa es que unos días antes de Navidad a Archie le dan permiso a que regrese a su casa, pues a pasar las fiestas y llegó directo a ver a Agatha y decidieron casarse. Se casaron de forma apresurada y en secreto el 24 de diciembre en una iglesia en Bristol. Al parecer Agatha se casó de morado ya que era el vestido que tenía porque no sabía que se iban a casar. Según lo que encontré, sacaron al pastor de una casa como que el señor le habían invitado al té y fue de que acompáñeme pastor, ándele para que me case, gracias. Le pidieron al organista que estaba practicando para el servicio navideño que les hiciera el favor y tocar en la ceremonia y hacía personas al azar así random en la calle de que puede ser mi testigo por favor, gracias y así, así fue la ceremonia. Pues Agatha salió de la iglesia como Mrs. Christy ya oficialmente y le avisó a su hermana por teléfono que se casó y la hermana estaba atacada de la risa así de, ay Agatha, a ver qué te dice mamá. Agatha pasó dos días con Archie, lo despidió porque él tenía que regresar al frente y Agatha llegó con su mamá en plan, surprise, me casé y la mamá fue de, ay bueno, pues espero que hayas tomado la mejor decisión. Total, pues continúa la guerra, empiezan a llegar muchos refugiados al Reino Unido y llegaron en olas y olas, sobre todo refugiados belga, de hecho la cifra es 250 mil para ser exactas. Agatha decidió también contribuir en ayudar en lo que pudiera de la guerra y lo que hizo fue tomar cursos para ser enfermera y la aceptaron como tal, se quedó como enfermera dos años y de ahí la pasaron al dispensario. Ahora, este es un momento increíblemente significativo en su vida, ya que aquí es cuando ella aprende sobre los usos de diferentes medicinas, drogas, venenos, etcétera, que si han leído alguno de sus libros o visto alguna de las series o películas, saben que es algo que ella habla o usa bastante. En el dispensario le enseñaron básicamente cómo hacer dosis exactas de medicinas que los enfermos necesitaban y en sus tiempos libres ella escribía y como ya tenía conocimiento de cómo funcionaban ciertos venenos, dijo, pues por qué no incluyó esto en mis historias y eso fue lo que hizo, lo incluyó en muchísimos de sus siguientes libros y digamos que fue su forma favorita de matar a los personajes en sus libros. Agatha la verdad fue muy buena enfermera, fue algo que se tomó muy en serio y disfrutaba bastante el poder ayudar en lo que podía, ¿verdad? Ella después dijo, desde el principio disfruté ser enfermera, aprendí rápido y me pareció una de las profesiones más gratificantes que se puede tener. Como les dije, ella en sus tiempos libres de enfermera, pues escribía entre sus turnos y su hermana la había retado a que escribiera una novela y pues se puso a trabajar en ellos y como ya traía algunas ideas con todo lo que había aprendido como enfermera, como lo que les dije, usar venenos como arma, pues empezó a mejorar, entre comillas, su método de escritura. Primero elegía el crimen, luego el por qué, o sea, es el motivo, luego a las personas que podrían ser los asesinos y después ella empezaba a desarrollar la trama, ¿no? Ahora voy a hacer otra pausa en su historia para contarles sobre la metodología o técnica de Agatha. Empezamos con lo lógico. Algo muy interesante de la forma de la escritura de Agatha es que a ella le gustaba lo lógico, lo simple. Las respuestas siempre son obvias, pero nunca son obvias de la forma en que te las imaginas. Los días de oro, ella hablaba o describía un Reino Unido con mucha opulencia, de grandes y lujosas casas, un estilo de vida que con las guerras desaparece y esto, de hecho, es después parte de su éxito ya que la gente, de cierta manera, añoraba esos días dorados y le gustaba leer libros de Agatha para acordarse. Otro ejemplo que les puedo dar de esto, si alguna vez han visto la serie de Downton Abbey, por ejemplo, en las primeras temporadas ya cuando pasa la Primera Guerra Mundial es un supercambio en el estilo de vida de ese tipo de familias. Hagan de cuenta que es esto. El tercer punto de la técnica de Agatha que quiero hablarles es el lenguaje simple. Ella usaba un lenguaje bastante simple y era tan buena describiendo situaciones o lugares que realmente para el que está leyendo su libro nunca era necesario que el lector tuviera conocimiento previo de lo que estaba leyendo para poder entender sus libros, que eso fue algo que la puso aparte, digamos, de los otros libros similares a ese género. Otra cosa de la técnica de Agatha son los buenos diálogos. Algo que también caracteriza la mayoría de sus libros son los diálogos entre los personajes ya que de esa manera es como ella logra describir muchísimo de la trama de los libros. Ella era bastante inclusiva y digo inclusiva en el sentido que ella describía e incluía a todos. Mucha gente de la clase alta ni siquiera volteaba a ver a los sirvientes y Agatha observaba absolutamente todo y le gustaba incluir todo. Incluso hasta ella misma decía que en las fiestas se ponía a ver como las interacciones entre las personas los comportamientos y eso le sirvió bastante de inspiración para sus libros. Y por último el detective. Esta era la parte central del plot. Ella básicamente creó dos detectives uno que fue inspirado en los refugiados belgas que conoció el famosísimo y legendario Hércules Poirot o sea Hércules Poirot y la señorona Miss Jane Marple quien fue inspirada en su abuela. Ahora les cuento que Poirot salió en 33 libros y 54 de sus cuentos y Agatha la verdad plasmó parte de su personalidad en él como el sentido de justicia por decirlo de esa manera y que pues hay que proteger a gente inocente Poirot la verdad es bastante open-minded y que puede entender el por qué a veces la gente hace lo que hace ejemplo matar y creo que algunos de los ejemplos que les puedo dar de la personalidad de este personaje va a la redundancia es el libro del asesinato del Orient Express no sé si han leído el libro o han visto las películas etcétera pero ahí creo que pueden ver varios de estos ejemplos que les estoy diciendo ahora sí continuando con la historia de Agatha cerrando este paréntesis en 1918 Agatha envió un manuscrito a distintas editoriales y nadie le había dicho nada la guerra en eso se acaba Archie regresa y pues les digo mientras estaba esperando noticias de las editoriales que aún no le decían nada ella se entera que estaba embarazada que iba a ser mamá y el 5 de agosto de 1919 nació su hija Rosalind Margaret Clarissa Christie pues resulta ser que tiempo después del nacimiento de su hija recibe noticias de su manuscrito y este la noticia de seis diferentes editoriales fue de que no pero una de las editoriales le dijo que sí y en 1920 su primer libro The Mysterious Affair at Stiles que en español es El misterioso caso de Stiles fue publicado este libro fue un super hit y obtuvo muy buenos comentarios muy buenas reseñas de diferentes periódicos y todo les cuento que Agatha por este libro recibió 25 libros esterlinas lo cual pues era bastante dinero en aquella época pero pudo haber ganado mucho más la verdad es que ella se emocionó no leyó bien el contrato con la editorial porque se comprometió a escribir cinco libros más por muy poco dinero la verdad es que la estafaron y hablando sobre Agatha y sus deals con editoriales este voy a hacer otro mini paréntesis les cuento que Agatha acabó los libros con los que se comprometió con esta editorial y se consiguió otro agente un señor llamado Hughes Macy con quien se quedó hasta que murió y gracias a él conoció a William Collins que no sé si les suena el apellido Collins de la famosísima editorial Harper & Collins bueno pues ellos juntos publicaron el resto de los libros de Agatha y aquí fue cuando Agatha realmente empezó a ver dinero a diferencia del otro deal que tenía o sea y adicionalmente Agatha y William se hicieron súper amigos y de hecho hay hasta cartas sobrevivieron cartas que le escribió Agatha William en donde le dice de que no estés cambiando la estructura al menos que yo haya escrito algo mal ok no le cambies el orden a los enunciados sobre todo si es una conversación y William de que ok si está bien lo que tú digas confío en ti Archie su esposo no le estaba yendo también en el trabajo aunque si trabajaba pero digamos que le pedía que siguiera escribiendo por el dinero Archie la verdad es un personaje por todo lo que leí de él no era necesariamente un mal hombre pero no era el mejor esposo para ella y desafortunadamente aunque bueno en aquellos tiempos no se sabía Archie sufría de PTSD pues estaba traumado por la guerra por todo lo que vio hizo etc y estaba muy depresivo pero aparte ahora no era ni siquiera para leer los libros de su esposa no sé yo la verdad no soy muy fan de Archie la verdad pero bueno pues este resulta ser que llegamos a 1922 y Agatha y Archie se van de rol por el mundo se van de viaje y dejan a su hija Rosalind de 3 años en Inglaterra con la mamá de Agatha y la hermana la razón de este viaje era por el trabajo de Archie lo contrataron por un año y le tocó viajar y Agatha decidió acompañarlo porque su mamá le dijo que si ella no iba con él él la iba a olvidar y que él tenía derecho a voltear el ojo para donde quisiera lo cual se me hace un muy mal consejo no sé ustedes pero bueno Agatha la verdad ese año que estuvieron fuera fueron por todas partes se la pasó de lo mejor pero su relación con su hija se vio bastante afectada ya que pues se fueron bastante tiempo y ya cuando llegó pues la niña no los conocía o sea le costó bastante reconectarse con su hija les cuento que entre 1922 y 1925 Agatha publicó seis libros más de detectives que fueron muy exitosos después en 1926 salió la novela El asesinato de Roger Ackroyd y este fue un hitazo o sea fue de que la gente estaba así de que no puedo con esto esto está increíble fue un sold out en todas partes la gente estaba viendo hace cuenta así de que revendedores de que mandando cartas de por favor ya vuelvan a imprimirlos que quiero mi copia o sea la cosa estaba loca su nombre y el libro estaba o sea su nombre Agatha Christie y el libro y el nombre del libro estaban en todos los periódicos este y ya su nombre ya estaba en un público muchísimo más grande aquí de hecho es cuando la coronan como la reina indiscutible de la novela policíaca le estaba yendo pues bastante bien a Agatha económicamente ella estaba apoyando su familia no estaba ya con con estos hitazos ya estaba ganando un poco más pero digo no era la única que estaba trabajando en su casa ¿verdad? y ella pues la verdad dijo me está yendo muy bien soy una mujer exitosa independiente estoy casada con el amor de mi vida estoy muy enamorada uno puede decir que lo tiene todo ¿no? pues les cuento que lamentablemente la burbuja de la felicidad de Agatha se rompió antes de continuar con la historia les cuento que en este punto estamos en 1926 pero unos años antes en el 24 ella y Archie se mudaron se mudaron a un pueblo llamado Sunningdale porque su querido esposo Archie quería jugar golf un deporte que Agatha la verdad no le gustaba nada y de hecho ella se llamaba la viuda del golf con decirles porque Archie se la vivía ahí en el campo de golf y ella se la vivía encerrada escribiendo como si fuera una máquina ¿no? así de órale y escribe y escribe y sacando libro sacando libro pues resulta ser que en ese año 1926 el 25 de abril la mamá de Agatha muere y esto pues la afecta demasiado y entra en un estado muy depresivo Agatha Archie estaba en ese momento fuera de Inglaterra porque según él estaba trabajando y Agatha estaba con la hija Agatha se lleva a su hija a Turquí a la casa de Ashfield Ashfield perdón a arreglar las cosas de la mamá ¿no? y Archie regresó a Inglaterra y todo y en vez de acompañarla a pues acompañarla en el duelo ¿no? estar con ella apoyarla y aparte acompañarla en todas las cosas que tenía que hacer arreglar limpiar tramitar etcétera él se rehusó a verla era así de ay no estás triste no no puedo contigo con decirles que Agatha en este momento de su vida casi ni comía y no podía dormir por la depresión y ¿cómo les explico que Archie se iba a jugar golf en vez de oye ya comiste? de estar con ella y apoyarla pero bueno la cosa es que después de este terrible golpe y la depresión en la que estaba Agatha por la mamá y todo pues llega Archie con Agatha y le dice oye tenemos que hablar y ella ¿de qué pasó? y le confiesa que se enamoró de una mujer llamada Nancy Neal de 26 años más joven que Agatha que conoció mientras jugaba golf y que quería casarse con ella y pues que como se quería casar con ella pues se tenían que divorciar ya se imaginan cómo estaba Agatha o sea estaba inconsolable ella se echaba la culpa de hecho porque no cuidó entre comillas a su esposo como debió al mismo tiempo estar lidiando con la muerte de su mamá exhausta porque no paraba de trabajar no podía dormir y tenía que estar entregando libros porque ella era en ese momento la que más dinero estaba ganando en la familia y estaba pues digamos casi manteniendo en la familia como les digo casi no comía o casi no comía por la depresión o sea al parecer Agatha hasta le rogó a Archie que no la dejaran pero él fue de que me voy pues todo cambió unos meses después el 3 de diciembre cuando Archie una tarde no regresó literal agarró sus cosas y se salió sin decirle nada a nadie y Agatha lo estuvo espere y espere y nada entonces agarró su carro las llaves de su carro y se fue aquí es ese famosísimo momento de la historia de Agatha Christie que nadie sabe qué pasó con ella por 10 12 días dependiendo de dónde lo lean algunos reportes dicen 10 días otros dicen 11 otros dicen 12 entonces yo voy a decir 10 a 12 días resulta ser que encontraron su carro chocado y sus pertenencias en una maleta que ahí estaba todo pero ella no estaba ahí pues es el momento como les digo que se nos desaparece Agatha y aquí empiezan las teorías de qué fue lo que pasó la verdad no voy a entrar en detalle pero les cuento que tenían a cientos de voluntarios buscándola o sea tenían perros había hasta recompensa el esposo era el pues estaba siendo interrogado porque se enteraron de lo del affair entonces pues era el sospechoso principal con decirles que tenían hasta adivinas buscándola con sus talentos para ver si seguía viva incluso el mismísimo y famosísimo Sir Arthur Conan Doyle el que escribió Sherlock él también le gustaba mucho lo oculto y lo espiritual y cuanta cosa y él decía que era divino y dijo que ella estaba viva y hasta la fecha dio de cuando la iban a encontrar y les cuento que le atinó la cosa es que Agatha les digo desapareció tuvo una crisis que al parecer fue como un breakdown honestamente de pues todo lo que le estaba pasando la mamá el affair la estaban dejando y pues ya se estaba prácticamente divorciando la cosa es cuando la encuentran Archie de hecho es el que va por ella Agatha no lo reconoció tenía amnesia entonces algunos dicen que fue amnesia por el golpe de que se dio en el carro hay teorías de que ella se quería suicidar la cosa es que ella realmente nunca dijo nada así que nunca sabremos lo que realmente pasó ni siquiera en su autobiografía dijo absolutamente nada en cuanto regresa Agatha de donde sea que estaba pues le pide el divorcio a Archie y él literal a los días de divorciarse se casó con Nancy Neal y al parecer tuvieron un matrimonio pues bastante feliz ellos dos les cuento que también había muchas personas que la acusaron de desaparecerse liberalmente ya que este momento estos días casi dos semanas que estuvo desaparecida las ventas de algunos de sus libros se fueron para arriba pero no se imaginan incluso uno de sus libros que a ella no le gustaba para nada que es el misterio del tren azul de hecho ella dijo el peor libro que he escrito pero la gente fue así de OMG me encanta este libro la verdad yo no creo que haya sido deliberadamente ya que ella para entonces pues era bastante famosa y no necesitas ese tipo de atención pero y genuinamente nunca le gustó la atención pero bueno con tanta cosa ella ya divorciada y todo pues quedó como madre soltera y esta vez pues era la única que estaba ganando dinero no le estaba yendo también económicamente así que tenía que seguir escribiendo y con tanta cosa que estaba pasando pues su salud mental etcétera se sentía muy bloqueada así que dijo yo necesito un break necesito recuperar mi creatividad ya sé qué voy a hacer pues resulta ser que en 1928 ella decide irse a Bagdad a ver a sitios a ver sitios perdón arqueológicos y se unió a una expedición liderada por Sir Leonard Wolling quien estaba dirigiendo a la gente del British Museum y de la Universidad de Pennsylvania todos ellos iban en camino para Ur bueno Ur of the Childies creo que se pronuncia es en Irak Agatha llegó bien emocionada a bordo del Orient Express que esto después este lugar ya saben que sirve de inspiración para uno de sus libros más famosos resulta ser que cuando llega la esposa de Sir Leonard Wolling era una señora llamada Lady Catherine ella era súper fan de Agatha o sea la vio y fue de tú eres Agatha Christie OMG tipo acá fangirling mal plan y le da un tour súper VIP de Ur y aquí vamos a entrar en la sección El Amor 2.0 pues les cuento que Agatha se la pasó de lo mejor dando error por zonas arqueológicas y se regresa en la tierra y al año año y medio siguiente Lady Catherine la invitó de nuevo y aquí es cuando su vida cambia ya que conoce a Max Malouan quien era uno de los asistentes arqueológicos de Woolsey pues resulta ser que en la excavación de 1929 y 1930 en ese inter Lady Woolsey le pide a Max que llevara a Agatha de regreso a Inglaterra en el tren del Orient Express y pues él la llevó y ellos ya tenían tiempo de conocerse y se llevaban la verdad muy bien y se enamoraron de hecho hay hay un registro que Max dijo que él se enamoró de ella porque era como muy libre que un día estaba haciendo así como que mucho calor y ella se quitó la ropa y se quedó como en su ropa interior y se metió al río y ahí fue cuando supo que era la indicada y así de ok Max la cosa es que ellos se enamoraron este pero Agatha trató de llevársela pues tranquila porque pues no sé si les conté 26 pero pues eso de llevárselo tranquilo la verdad les duró muy poco ya que a los meses se casaron Agatha de hecho dio como consejo el siguiente y cito cásate con un arqueólogo cuanto más vieja te hagas más encantadora te encontrarás Max la verdad les diré por todo lo que leí él estaba bastante involucrado en su vida nunca le molestó el hecho que ella era mayor que no iban a tener hijos que era algo que Agatha era de que estás seguro porque eres mucho más joven y él de que yo no quiero tener hijos yo quiero estar contigo y ella bueno Max al parecer se involucró bastante la vida de su hija bueno lo que pudo porque después se van de viaje por bastante tiempo apoyaba bastante a Agatha que escribiera y hasta le daba ideas y él de hecho cuando empezaron a cuando le empezó a cortejar mejor dicho él estando en Irak no sé cómo le hizo porque no creo que tantas cosas llegaran a Irak así mandó traer sus libros y se puso a leerlos y tenía preguntas comentarios observaciones cuánta cosa o sea Max estaba involucrado fun fact de Max es que Max también era un autor publicado digo él escribió libros relacionados a la arqueología eran libros para un público más académico pero digo también era escritor pero bueno continuando con la historia ellos se fueron de rol por el trabajo de Max a Siria a Irak a Pakistán Egipto y les cuento que de hecho hay varias fotos de Agatha en las excavaciones bien emocionada bien participativa pasándosela de lo mejor ahí en la tierra en los diferentes desiertos pues todas estas aventuras en todos estos lugares que iba visitando pues la estaban llenando a la mujer de muchísima inspiración en 1934 ella sacó el famosísimo el asesinato en el Orient Express en 1936 sacó el asesinato en Mesopotamia y en 1937 sacó Muerte en el Nilo que les cuento que este libro el de Muerte en el Nilo fue uno de sus favoritos de forma personal y estos fueron de los más exitosos que ella tuvo bueno y sigue técnicamente siguen siendo de los libros perdón más populares de Agatha después Agatha termina vendiendo la casa de su infancia está Ashfield en Turquí y ella y Max se compran una que llaman Greenway que de hecho estaba en las afueras cerca de donde ella se crió que la verdad parece de las casas que salen en las series y películas de sus libros está hermosa esa casa de hecho les cuento que esta casa fue donada al National Trust del Reino Unido por sus familiares y actualmente es un museo que de hecho pueden visitar donaron de hecho todos los muebles que están en la casa que eran cosas de Agatha y esta casa adicionalmente sirvió de inspiración para el libro Dead Man's Folly que por alguna razón en español se llama El Templete de Nase House y ahí mismo en esa casa filmaron el episodio de ese libro de la serie de Poirot del canal de Acorn TV Not Sponsored está está hermosa esa casa la verdad todo iba bien para Agatha pero lamentablemente llegamos a la Segunda Guerra Mundial y pues las cosas digo no solamente cambiaron para ella cambiaron para el mundo y Max al inicio de la guerra se metió en la guardia interior pues para ver cómo ayudaba y Agatha se volvió a meter de enfermera aquí aprovechó y se actualizó con todas las nuevas medicinas drogas técnicas etcétera lo cual también obviamente le sirvió de inspiración para sus futuros libros y fue voluntaria en el hospital University College a ellos les quitaron su casa Greenway la que les acabo de contar que está bien bonita para usarla como hospital y nuevamente voy a usar la serie de Downton Abbey como ejemplo de cuando a ellos les quitan su casa que la hacen hospital y Agatha y Max que todavía no se iba se mudaron a Londres aquí Max después como él sabía árabe porque se la había había vivido bastante en Medio Oriente el ministerio aéreo lo envió como agente de comunicaciones y lo mandaron a Libia y a diferentes partes del Medio Oriente durante la guerra Agatha se quedó en Londres sola extrañando a Max y entre sus largos turnos en el hospital se la pasaba escribiendo y escribiendo y la cosa es que ella estaba súper inspirada que les cuento que en lo que duró la guerra o sea de 1939 a 1945 ella escribió 17 libros lo cual no sé ustedes pero la mujer estaba muy inspirada la cosa es que Agatha quería hacer algo diferente porque siempre escribía de Poirot y ella la verdad ya quería jubilar a Poirot pero no la dejaban y a ella la verdad no le convenía ya que pues de esos libros venían sus ganancias y como se sentía frustrada por no poder jubilar entre comillas a Poirot retomó un personaje que había empezado a desarrollar desde los años 20 y este personaje fue la famosísima Miss Jane Marple fun fact les cuento que este personaje está inspirado en la abuela de Agatha y sus amigas ya que la abuela era una mujer muy inteligente muy lógica y le gustaba observar todo con un detalle impresionante de todo lo que la rodeaba y el nombre Marple viene de un pueblo que ella conoció en una de esas veces que fue a visitar a su hermana en el norte de Inglaterra parte de la popularidad de Miss Marple es que es una es una detective mujer dos nadie nunca daría dos cacahuates por ella como se dice aquí en mi rancho en mi país y era una mujer sumamente inteligente que podía resolver cualquier misterio y les cuento que Miss Marple salió en 12 libros con Poirot y 20 cuentos de hecho si leen algunos de los libros donde sale el personaje Miss Marple o si o de los libros la verdad se los recomiendo este tanto esos como los de Poirot están geniales yo la verdad les confieso yo tengo la caja de creo que son DVDs o Blu-rays no estoy segura de la serie completa de Poirot con el actor David Suchet y súper recomendada y la serie y pueden encontrar de hecho varios de esos en lugares tipo YouTube etcétera están en diferentes idiomas véanlos la cosa es este que se acaba la guerra y Max regresa y les regresan su casa y ya por fin pues se pueden mudar a su casa en Greenway y Agatha ahí continuó escribiendo ahora algo que me llamó mucho la atención de Agatha es que le preguntaban seguido que de dónde venía su inspiración para tantos libros que ella llevaba y su respuesta a la verdad me encantó ella dijo que la solitud la verdad o sea era su fuente de inspiración ella dijo y cito solo necesitas una silla una mesa una máquina de escribir y un poco de paz ya para 1950 Agatha era la J.K. Rowling de la época la de Harry Potter me refiero un fenómeno mundial ya que había vendido en aquel entonces más de 50 millones de copias de sus libros como ya era una autora establecida decidió escribir obras de teatro y en 1952 se estrenó Mousetrap que la escribió para la reina María quien de hecho ella le pidió que la escribiera o sea le dijo oye puedes hacer una obra así como que divertida y ella ok aquí está y la verdad a ella le encantó escribir obras fue así como wow no sé de qué puede hacer esto me encanta hacer esto y no tengo que describir tanto el entorno para que la gente entienda porque la gente me lo va a actuar y fue así de que wow la cosa es que esta obra en particular la de Mousetrap se estrenó en el West End y sigue en el West End para que se den una idea esta obra lleva 71 años tiene el récord de la obra de mayor duración en el mundo con y esta información es de noviembre del 2022 con más de 28.915 representaciones después en 1956 recibió un CBE que es la excelentísima orden del imperio británico de de parte de la reina Elizabeth II de hecho hay fotos de ellas y cuánta cosa y se ve bien divertido porque está Elizabeth II así parada y Agatha tratando de hacer reverencia pero pues ya estaba grande y y de hecho bueno les cuento que hasta 1957 hicieron a Agatha la presidente del club de detección ya en los 60's tuvo que ser un poco más social vaya a salir más porque fue el festejo de los 10 años de su obra Mousetrap que hasta discurso le pidieron que diera y ella odiaba dar speeches discursos no era como les digo no era nada fan de la atención y ya estaba en un punto que casi casi tenía paparazzis que la estaban siguiendo mucha gente quería pasar y todo esto era porque mucha gente quería pasar sus libros de libros a la pantalla grande y ella la verdad nunca le gustó lo que le presentaban en 1971 la hicieron dame of the british empire o sea ya era lady lady agatha christie pues y o dame creo que es el título no estoy segura como lo manejan y también por esas fechas le dieron un doctorario perdón doctorado honorario mezclé dos palabras en literatura como ella estaba más grande y su salud no era lo mejor de hecho ella sufrió varios ataques de corazón su hija autorizó la publicación del libro curtain que en español es el telón en donde poirot muere ya que ella le había prometido a su mamá que ella tenía que vivir más que poirot este libro déjenme les cuento que cuando salió la gente estaba en shock la gente estaba de que cómo es posible fue un hitazo este libro y aparte agatha les cuento que había estado trabajando más o menos unos 20 años en su propia autobiografía que saldría después que ella muriera fue el acuerdo que tenía con su hija años después en 1974 ella hizo su última aparición pública en la noche del estreno de la versión teatral de asesinato en el orient express y ya la verdad para esas alturas ella ya estaba en silla de ruedas esta siguiente sección la llamo el telón de agatha pues al parecer el día que murió su esposo la estaba empujando en su silla de ruedas y ella le dijo detente y agarró la mano de max y le dijo ya me voy con mi creador y ese mismo día el 12 de enero de 1976 a sus 86 años agatha murió en su casa en londres por causas naturales esa noche les cuento que todos los teatros del west end bajaron las luces en su honor la cosa es que después de su muerte pues empezaron a publicar su autobiografía y otros tres libros adicionalmente pues ya llegamos al final de esta historia y vamos a la sección llamada legado pues como se imaginan nos dejó un extenso legado agatha aquí las cifras de lo que les voy a decir van a variar dependiendo de cómo clasifican pero pues más o menos es esto entre 1920 y 1976 ella publicó aproximadamente 102 libros ok estos 102 incluyen 66 novelas de misterio policiacas algunas poesías colecciones de cuentos y colecciones de no ficción entre estos libros están los poemas religiosos para niños que escribió que se llaman Star Over Bethlehem que en español es Estrella Sobre Belén también está su libro And Then There Were None que en español es Y No Quedó Ninguno que de hecho de todos los libros de Agatha Christie este es el más vendido de hecho este libro tiene más de 100 millones de ventas y fue de los libros se acuerdan que les dije que a ella le encantó Muerte en el Nilo y No Quedó Ninguno también fue de los top así que a ella le encantó que escribió también entre estos libros están los libros que sacó bajo su seudónimo Mary Westmacott que Mary es uno de sus nombres y Westmacott es el apellido de un pariente lejano estos seis libros ella de hecho los empezó sacó algunos desde 1930 y de hecho se salió con la suya de lo del seudónimo hasta que la delataron en 1949 estos libros son novelas románticas entre comillas pero la verdad es que no tienen finales muy bonitos de hecho aquí mucha gente dice que realmente puedes ver la personalidad de Agatha plasmada ya que plasmó bastantes de sus traumas su depresión sus inseguridades la complicada relación que tenía con su hija entre otras tantas cosas que cuenta en esos libros bajo el seudónimo de Mary Westmacott les cuento que sus libros han sido traducidos a más de 103 idiomas que son 14 más que Shakespeare para cuando ella murió había vendido aproximadamente 300 millones de libros y en su momento fue la best seller de la historia así ever ella nunca esto me pareció muy interesante lo leí me atacaba de la risa ella como les dije realmente nunca probó o dio el visto bueno de ninguna representación de Poirot de hecho les cuento que la mayoría de las series y películas que han hecho de Poirot de Miss Marple etc la mayoría las han hecho después de su muerte con la aprobación de sus familiares de hecho hay una anécdota muy divertida que ella todavía estaba viva esto fue en 1974 hicieron la película del asesinato en el Orient Express con un super cast que incluía al mismísimo James Bond el famosísimo Sean Connery a Ingrid Bergman a Lauren Bacall a Vanessa Redgrave entre otros tantos y ella de que mmm no sé quién es ese Sean Connery no me gusta no me gusta o sea y el hijo que no le gustó James Bond que creo que ha sido Sean Connery ha sido de los mejores James Bond pero bueno actualmente su bisnieto James Pritchard quien es el presidente desde el 2015 de Agatha Christie Unlimited decidió darle un reboot a los libros del famosísimo personaje Poirot y vienen muchas películas con este personaje de hecho ya sacaron la más famosa que es el asesinato en el Orient Express que la verdad les voy a ser sincera esa última versión con Kenneth Branagh no me gustó para nada y sacaron La Muerte en el Nilo que eso sí me gustó está muchísimo mejor eso sale la actriz Gal Gadot etc está muy cool por si la quieren ver al parecer la siguiente película que sigue es la de Testigo de Cargo que esta película la van a hacer de igual de otro libro que también lo hicieron obra esta fue de las obras de hecho favoritas de Agatha esta película la va a hacer Ben Affleck como director y van a sacar otra adaptación de And Then There Were None y no quedó ninguno igual como parte de esta campaña de volver a impulsar el trabajo de Agatha Christie algo que encontré en el internet que me pareció muy divertido es que hay hasta estampas o timbres postales del famoso detective Poirot en Nicaragua yo no sabía que eso existía y lo busqué y dije efectivamente existe el festival anual de Agatha Christie en que miles de sus fans alrededor del mundo se juntan en Inglaterra año con año y hay paneles de discusión hay tours por en diferentes versiones de películas de series de sus libros de hecho hasta me metí la página de internet o sea uno puede comprar boleto y todo está súper interesante la verdad gente que ha hecho biografías de ella como por ejemplo la biografía que acaba de sacar la historiadora Lucy Worsley ella fue en la edición 2022 y se ve bastante interesante el festival internacional de Agatha Christie y la verdad digo si se meten a su página o en cualquier parte de internet pueden encontrar muchísima información de ella incluso en la página de Agatha Christie punto com pueden encontrar de los lugares que pueden visitar cuadros juegos libros diferentes inigomas películas está bastante cool yo me perdí un buen rato la verdad pero bueno quiero cerrar este episodio con una de las frases de Agatha la imaginación es un buen sirviente y un mal amo la explicación más simple es siempre la más probable espero que les haya gustado este episodio ya saben que pueden encontrar los episodios de las reinas podcast en diferentes plataformas como spotify youtube apple podcast y amazon music también están las diferentes redes sociales como arroba las reinas podcast en facebook e instagram y arroba las reinas pod en twitter recuerden suscribirse darle like activar la campanita para recibir notificaciones descargar los episodios y compartirlos ya saben que incluso pueden dejar su rating y review muchas pero muchas gracias por escucharme y por apoyar este podcast nos escuchamos en dos semanas bye bye